...allí, en el domingo, burgueño Miguel, por la séptima fecha del torneo de apertura. Un placer trabajar con usted, Soria, ¿sabe? Pero lamentablemente me tengo que ir. Espero que pase lindo, lo veo el martes en el estadio. Un gran despedida del querido Alejandro Hernández. Llega ahora el comentario final de Alfonso y Razava al fútbol a la solizombra, llegando a todo el país y el mundo. Muy bien, muchas gracias, Mariscal. Final del partido, una gran victoria de Peñarol. En el final, después de los 72 minutos, donde fue el primer gol el que puso el empate del partido de Silveira y después a los 78 lo termina dando vuelta Eduardo Darias. Vamos a escuchar la palabra de Bogosian, la palabra del entrenador del equipo deportivo Maldonado que habla en estos momentos para la televisión. Terreno de juego, el comienzo había sido bueno. Buenas noches. Sí, sí, había sido bueno con pelota, sin pelota. Generamos ahí un par de situaciones, pero bueno, obviamente después de hacer un gol contra un equipo que venía invicto, el equipo por ahí inconscientemente, por más que obviamente pedimos otra cosa, empiezan a arriesgar un poco menos, por más que nosotros notábamos que había espacio, yo también. Pero bueno, te hace querer aferrarte un poco más el resultado y empezamos a perder un poquito del control del partido, que es lo que nosotros intentamos salir a hacer. Y bueno, obviamente que si un equipo como Peñarol, con los jugadores que tiene, obviamente con Diego al mando de este gran equipo, te van a generar situaciones y te van llevando a bloque bajo y bueno, lamentablemente sobre el segundo tiempo ya nos hicieron los goles y nos dejaron ya lejos. ¿Qué fue lo que pediste que no se pudo plasmar? Más control de la pelota. O sea, nosotros previsamos, si vos sos un equipo como Peñarol, con las características de los jugadores que tiene, le das muchos bloques defensivos, o sea, le das la pelota. Seguramente generen situaciones porque tiene mucha calidad, entonces nosotros sentíamos que teníamos que tener un poco más la pelota como hicimos los primeros minutos y bueno, no logramos sostenerla tanto como quisimos y eso fue lo que hizo que Peñarol se nos venga cada vez más arriba. Aparte con los cambios, ¿no? Que ahí repuso, que hizo un equipo más ofensivo, ¿eso también crees que pesó para no poder sostener el resultado? Sí, sí, sin duda, tienen jerarquía en todas las posiciones y nosotros igualmente, ellos al principio no saltaban tanto a presionar y ahí nosotros nos sentíamos cómodos, después cuando empezaron a emparejar más uno contra uno, sobre todo por dentro, ahí sentíamos que si zafábamos esa primera presión íbamos a meternos dentro del área de ellos, pero bueno, Peñarol nos llevó a esos errores, mérito de ellos y bueno, sin duda que hay que tomar todo lo bueno que hicimos hoy y ver lo malo para corregirlo y seguir adelante. Gracias. A ustedes, a la orden. Joaquín Bogosian. Muy bien, ahí pasaba la palabra de Joaquín Bogosian, esperaremos lo que va a ser la palabra también de Diego Aguirre, seguramente en minutos lo decía Bogosian, ¿no? Bueno, le entregamos la pelota al rival y un equipo con la calidad que tiene puede hacer esas cosas. Habla Diego Aguirre, escuchamos. Para poder seguir arriba, para poder recuperarnos del último resultado que no había sido bueno y la verdad que costó bastante, pero lo pudimos dar vuelta y fue lindo, fue emocionante. ¿Cuáles son los riesgos? Si considerás que tiene riesgos la rotación y tanto cambio. No, siempre hay un riesgo porque obviamente si vos haces 8 o 9 cambios en un equipo no va a haber funcionamiento por más que tengas muchas horas de entrenamiento, pero son riesgos que hay que asumir porque de otra forma no se puede, tenemos un calendario tremendo. ¿Y muchos jugadores en sanidad? No tantos y algún jugador en sanidad, pero hace que tengamos que darle la oportunidad a los jugadores en este tipo de partidos y yo creo que en general, a ver, nos costó bastante, pero bueno, se había que ganar y fue lindo la forma como lo pudimos dar vuelta porque estaba complicado. Costó porque arrancó con un error que desemboca en el gol de Deportivo y después de mitad de cancha hacia adelante salieron buenas cosas, en los últimos metros se fallaba. Sí, sí, hubieron algunas situaciones que no pudimos aprovechar, empezaron a pasar los minutos, el juego se hacía lento y bueno, la verdad que estaba complicado, pero bueno, apareció la calidad de los jugadores como para decir acá estamos y poder seguir en el primer lugar que es donde queremos estar siempre. De las frases hechas en el fútbol, los cambios cambiaron, tomaste riesgos porque dejaste medio solo a Javier Méndez más allá de que Eduardo Darias hacía un poquito de sombra ahí en el doble 5, pero después lo sacaste de vuelta a la banda con el Leo por el medio y los cambios entraron bien. Exacto, buscamos variantes y la verdad que entraron muy bien y le dieron una inyección ahí al equipo de energía, de juego que bueno, que creo que nos hizo que ganáramos merecidamente el partido. Primero en la tabla, ya te vas a focalizar en la Copa y en el entorno hablamos de que a priori es el rival más accesible de la serie. Accesible hace tiempo que no hay nada en el fútbol, nosotros tenemos que ganar contra todos, ahora el miércoles por la Copa por supuesto y después seguir y bueno, hay que primero que nada respetar a todos los rivales y tratar de dar el máximo para poder ganar. La última, ¿a quién recuperas de los que no estuvieron? ¿Sequeira quizás? Bueno, no, hay algunos jugadores que no estuvieron simplemente porque le dimos un descanso a Damián. A Guzmán y Damián. A Guzmán, seguramente Maxi hay que ver también cómo evoluciona y después, a ver, mañana voy a tener el programa un poquito más claro de cómo vamos a encarar este partido del miércoles. Viste en el momento lo que le pasó a Gabi, pero me decías un golpe, una torcedura. Sí, fue un golpe, un golpe creo que con un compañero, no sé si con Maxi o con alguno que se pegaron y estaba dolorido, por eso no podía apoyar bien el pie, no creo que sea nada importante, pero bueno, hay una preocupación también. Gracias, Diego. Dale, gracias a vos. Muy bien, ahí pasaba también la palabra de Diego Aguirre, el entrenador del equipo Carbonero. Voy contigo, Mariscal, venimos para mi petit comentario de lo que fue la victoria, ya para despedir a Soria en su retiro de fútbol azul y sombra también. Bien, espectacular. Retiro tempranero de fútbol azul y sombra. Usted, está bien, está bien. Bueno, no se le va a extrañar el compañero, buen compañero, buen periodista. ¿Lo vas a extrañar vos? Claro, obviamente. Primero, antes que nada, hay que rescatar a la persona. No te pongas llorando. Ya estás por llorar. No, no, ya estoy, ya estoy, ya estoy recrimiando, sí. No sé si fue la tortilla o qué fue, pero te pones. Bueno, saludo grande para la gente que nos envió la tortilla muy buena y que se repita. Primero, antes que nada, rescatar a la persona, ¿no? Buena gente, que eso es lo fundamental. Después sigue este buen compañero y también, obviamente, buen periodista. Así que el deseo de los mayores éxitos para usted, querido Romero Soria. Ah, Soria. Soria, sí. Bueno, sirve para nada, menos mal que se va. No, no, ese no. Está equivocado. Seguimos nosotros, entonces. Señor empresario, necesita maravillona calificada. Venga, Grupo Humano Consultores en Colonia 892, apartamento 501-2903-2718 en Farmacia Barcelona. Descuento 25% con receta, 40% en hipertensivos y diabéticos. Entregas a domicilio. 2-408-03-02-092-282-053. Contamos con post inalámbrico, Farmacia Barcelona, Burger España, 23-19. Para jugar en primera, así como nosotros, pasá por neumáticos Carrasco. Comería, alineación y balanceo. Neumáticos Carrasco, Camino Carrasco, 47-49. Beta Lúrgica, Belrano, fabricación de estructuras metálicas para la industria en hierro y acero inoxidable. Mantenimiento mecánico y automatismo. José Beloni, 55-77. Estos muchachos juegan de memoria, claro. Porque todos toman yerba libre. El técnico busca un cambio. Si usted busca repuesto para su camino, Mercedes Ayala seguro tiene. Ayala, más de 80 años vendiendo repuesto seguro. Teléfono 2-902-3131. El comentario final de Alfonso y Razabal. Muy bien, gracias. Ahora sí, Mariscal, ya tuvimos la palabra de los entrenadores. Ya hablamos de lo que se viene y de más. Hablemos de lo que terminó pasando esta noche en Maldonado. Esta noche, tarde noche, en el Domingo Burguenio Miguel. Que comenzó a los 10 minutos con el gol parcial o la victoria parcial de Deportivo Maldonado. Con el disparo de Pablo González. Un Peñarol que había arrancado bien el primer tiempo, pero fueron 4 o 5 minutos. Y que después se terminó entregando un poco a merced de lo que quería imprimir en el campo de juego el equipo de Bogosian. Que fue interesante, que no fue de trato continuo de balón. Sino que generalmente intentó ser un poco más directo en el juego ofensivo. Que encontraba momentos en los que Peñarol no quedaba bien parado. Y aprovechaba esos espacios que dejaba el equipo carbonero. No sé si están jugando con la imagen. No sé si lo están viendo ustedes. Le cambia de color tanto la corbata como el saco. Recién, creo que estaban jugando con la imagen de Carlos Praino. Me llamó mucho la atención en la transmisión. Ahora no se está dando. Pero recién apareció medio amarillo, medio gris. Ese rosado... Aclaramos que es el vestuarista de Tenfield, ¿no? De Tenfield, de Tenfield, sí, sí. Lindo color, ¿eh? Lindo color. Polémico, polémico color, digamos. Un tanto, un tanto. Polémico. Pero bueno, hay que tener para ponerse también el color. Les decía, había arrancado bien Peñarol. Empezaba a tomar las riendas Deportivo Maldonado. No con la pelota directamente, sí con las oportunidades. Y eso es lo más claro y lo más importante, obviamente, en el partido. Porque la tenencia no hace la victoria. La victoria la hace las oportunidades que pueda llegar a crear y en las que pueda llegar a definir contra el arco rival. Y en esas instancias, Peñarol había tenido muy pocas. Y Deportivo Maldonado empezaba a crecer en el juego ofensivo. Tres, cuatro tiros de esquinas consecutivos en los que Peñarol no podía sacar limpio el balón. En el que se encontraba Deportivo Maldonado con alguna segunda pelota dentro del área o en las cercanías. En las que por arriba no había podido cabecear, pero sí molestar y mucho el equipo de Bogosian. Y en una de esas jugadas, ante un mal despeje de Leo Coelho, apareció casi que una asistencia, diría yo, para el jugador del equipo Deportivo Maldonado. Que quiso definir, que pudo definir, pero que apareció de amores para tapar ese muy buen remate del hombre de Deportivo. Que después, esa misma pelota de Elías de León termina yendo hacia Pablo González, que aparecía muy solo dentro del área rival para poder definir y poner el primer gol del partido. Así se iban los primeros 45 minutos, con dos pelotas en los últimos 10 minutos en el palo por parte del Peñarol. Una de Cepillo y otra de Gastón Ramírez. Para mí, este último, el mejor, el más claro de Peñarol en unos primeros 45 minutos que no fueron buenos del equipo de Diego Aguirre. Sin embargo, en el segundo tiempo ya todo cambió. Y acá voy directamente, aparte de las cosas que decían en la palabra de los entrenadores. Bogosian en primera instancia decía, bueno, sí, cuando le entregás el terreno de juego, cuando le das el balón, los jugadores de la calidad que tienen Peñarol pueden llegar a hacer la diferencia. Y fue tal cual. No fue ordenado, sí, por circunstancias reales del partido. El equipo Deportivo Maldonado echó cola, se fue un poco más atrás. Y eso fue lo que empezó a aprovechar el equipo carbonero. Que en los primeros 10 se notó ya con esa superioridad en el campo de juego. Ya se notaba un juego más adelantado, generalmente pensando en cancha 2 y muy pocas veces en cancha 1. Coelho, uno de los últimos jugadores de Peñarol, siempre jugando por delante de la mitad del terreno de juego. Pero claro, no aparecían las chances para definir. Babi con poco peso ofensivo. No le pudieron servir bien tampoco el balón al 22 de Peñarol como para poder llegar a marcar su gol en el encuentro. Pero sin embargo, a los 10 minutos cambia todo, cambia. Y los cambios del partido fueron lo que hicieron de que Peñarol empezara a jugar ya sí con muchas más oportunidades directas. Cuatro ingresos mandó Diego Aguirre de una. Cuatro jugadores que generalmente son titulares en Madrid. Cuatro jugadores titulares realmente que hoy no lo fueron por ese recambio que hizo el entrenador. Pensando también en lo que se juega el próximo día miércoles por Copa. A la cancha Maxi Silveira, a la cancha Leo Fernández. Dos jugadores que tuvieron mucho que ver en esto de dar vuelta al partido. A la cancha Darias y a la cancha del cangrejo. Que también tuvieron mucho que ver para dar vuelta el encuentro de esta manera. Porque apareció Maxi Silveira después de una habilitación de Leo Fernández. En una jugada quizás un tanto compleja, un tanto complicada. Que pudo puntear entre medio de dos jugadores de Deportivo Maldonado. Y allí apareció una asistencia para Maxi Silveira. Que hace dos movimientos muy buenos. El primero no ir al balón directo. Sino que se dio cuenta que si lo dejaba correr le iba a quedar por delante. Y ya poder definir rápido ante la salida de los zagueros y también del arquero. Y fue eso lo que propuso. Y fue eso lo que terminó haciendo. Silveira punteando el balón casi que desde la media luna. Abajo al palo izquierdo del arquero de Reyes. Que para mí no termina actuando igualmente de buena manera. Termina poniendo el empate en el partido. Ahí van 72 minutos de juego corrido. Estamos hablando de un partido al que todavía le quedaba mucho tiempo. Como para poder recorrer. Y quizás encontrar la victoria al equipo de Peñarol. ¿Por qué digo encontrar la victoria? Y no digo de que Maldonado pudiera buscar la posibilidad de seguir arriba. Y porque claramente lo mencionaba su entrenador. Y lo decíamos nosotros también en el partido. Entregó la cancha el equipo deportivo Maldonado. Cambios que no pudieron cambiar el panorama. Cuando intentó poner oxígeno y velocidad en ofensiva. Con Romero y con el colito Ramírez. Ninguno de los dos pudo entrar en partido. Porque si bien pensamos de que Peñarol podía llegar a dejar espacios. Peñarol no lo dejó por algo que me parece muy importante. Porque mantuvo siempre muy bien el trato del balón. Y porque la mitad de la cancha ahora sí empezó a marcar mucho más. Allá con Darias, con Javier Méndez, con Aiguna también de Javier Cabrera intentando meterse en esa zona media. Que había perdido un poco Peñarol en el primer tiempo. Empezó a recuperar tiempo y espacio. Y fue ahí donde se pudo dar en seis minutos los dos goles del equipo carbonero. En una pelota aérea, en un juego en el que Deportivo Maldonado no pudo restar como si lo había hecho en el resto del partido. Esos balones aéreos le quedó picando allí a Darias apenas ingresando al área mayor. Y con una volea realmente potente y con mucha dirección. Un tres dedos espectacular de Darias que se iba abriendo a medida que iba llegando hacia la posición del arquero. Le dio la chance a Peñarol de ponerse arriba por primera vez en el partido. Y supo cómo mantenerlo. Porque aparte tuvo la suerte de que a los 85 minutos aproximadamente consiguió la expulsión de Alfaro. En una jugada en la que Babi parecía querer irse de cara al arco de Reyes. Lo baja Alfaro. En principio no lo había cobrado Burgos. Se la cobra el primer asistente. Le hace sacar la segunda tarjeta amarilla. Después el VAR lo llama a Burgos para mostrarle que no era segunda amarilla sino que roja directa. Esto puede tener una consideración diferente para la cantidad de partidos. Si era doble amarilla iba a ser un partido solo. Y si era una roja directa por una falta fuerte podría llegar a ser hasta dos partidos para el jugador del equipo deportivo Maldonado. Por eso la diferencia entre sacarle dos amarillas o sacarle una roja directa también al jugador del equipo del este del país. Y después ya con ese jugador de menos planteando una línea de tres en el fondo mandando hacia abajo a Romero que había ingresado para que cubriera un poco el costado izquierdo. Deportivo Maldonado se volvió a acordar de todo lo que podía hacer de mitad de cancha hacia arriba. Pero claro ya no quedaba tiempo y tampoco quedaba mucho oxígeno porque estaba cargado en cuanto a lo físico Maxi Cantera que era uno quizás de los que le había podido dar esa conectividad que no había tenido en el segundo tiempo pero que sí se le había dado en el primero. Y ahí Deportivo quiso intentó un poco más llegar cercano al arco de Peñarol en una sola jugada estuvo muy cerca en un mal rechace nuevamente en esta oportunidad de Giannoli. No de Coelho pero sí de un mal movimiento defensivo una mala salida también de el arquero de Amores hicieron de que un balón llegara a dos metros de la línea de gol pero estaba Coelho para terminar sacando esa pelota. Lo termina ganando bien Peñarol lo gana bien yo creo que porque al final del primer tiempo merecía haberse quedado con el empate lo gana bien porque con los cambios terminó siendo mucho más importante en materia ofensiva porque entró bien Leo Fernández a empezar a concebir el fútbol desde la mitad de la cancha de Peñarol algo que le faltó también con la no participación de Damián García porque entró activo Maxi Silvera y recorrió todo el frente de ataque. Le dejó algún espacio a Bavi por más de que este no pudo llegar a definir porque Darias ha encontrado su posicionamiento natural en este Peñarol jugando no por banda sino que metiéndose más hacia el centro de la mitad de la cancha y apareciendo también libre en el ataque porque el cangrejo Cabrera sin ser nada del otro mundo le da mucho trabajo al rival. En explosión y también en posicionamiento todo eso se unió para que Peñarol pudiera dar vuelta al partido quedarse con la punta de la tabla del clausura y obviamente ser el único puntero del campeonato por delante del equipo de progreso que todavía no conoce la derrota y que empató el día de ayer contra Danubio. Así termina este domingo de fútbol con la gran victoria de Peñarol en el este del país. Lo saludo y lo despido a nuestro querido amigo Ramiro Soria quien había arrancado hace un largo tiempo ya con nosotros con quien encontramos un hombre que estaba afianzado en lo que quería. Ya sabía.